Niña, últimamente hemos estado tan distantes, tan fríos Tengo miedo que esto acabe, ojalá y todo se arregle Con el LP, MCAS He estado analizando nuestra situación Y un tiempo para acá hemos cambiado amor Y aún no entiendo como sucedió Si todo era perfecto entre tú y yo He estado estudiando nuestro comportamiento Hoy me detengo y pienso que aún estamos a tiempo Algo tan lindo no se puede acabar Niña de nuestra historia no quiero el final El tiempo desgasta hasta el sol El cuerpo se cansa y se enferma por más que le demos paracetamol Nos falta un balance y encontrar la paz tan solo recuerda Del que te enamoraste, entonces que pierda Lo que me regalaste Dime que me quieres y que bien estamos El amor no muere, hermosa lo matamos La vida se vive pa' encender la llama Tu rostro me escribe que el amor se ama Abrázame, bátame, bésame, muérdeme Róbame, tómame, cómeme, amame, ayúdame, levántame, piénsame, sueñame, cuídame, róbame, rétame, enamorame, grítame, pruébame, sienteme, te amo, podemos salvarnos y nos ayudamos Sé que estás cansada, yo también lo estoy Me grita la almohada, vive el día de hoy Pero para mí, el hoy eres tú Dime otra vez que soy tu príncipe azul Y es que si lo intentas, también lo intento Es lo que cuenta al contar el cuento Mi amor revienta, digamos lo siento Bésame y regresemos en el tiempo He estado analizando nuestra situación De un tiempo para acá hemos cambiado amor Y aún no entiendo cómo sucedió Si todo era perfecto entre tú y yo He estado estudiando nuestro comportamiento Hoy me detengo y pienso que aún estamos a tiempo Algo tan lindo no se puede acabar De nada en nuestra historia no quiero el final Hoy me piensalo, pero piénsale muy bien Yo no quiero que acabe, acaso tú lo quieres Hay que ponernos las pilas y hacer lo mejor Que podamos para salvar la relación Pero te hablo y tú te enojas Y digo, contigo siempre es la misma Hay que ponernos las pilas y hacer lo mejor Que podamos para salvar la relación He estado analizando nuestra situación De un tiempo para acá hemos cambiado amor Y aún no entiendo cómo sucedió Si todo era perfecto entre tú y yo He estado estudiando nuestro comportamiento Hoy me detengo y pienso que aún estamos a tiempo Algo tan lindo no se puede acabar De nada en nuestra historia no quiero el final